¿Qué es el Estado de México? ¿Qué es el Estado de México? ¿Qué es el Estado de México? Y dentro de esos 125 municipios detectamos que son 65 municipios con más carencia. Entre los principales municipios que vemos con más pobreza es San José de Rincón, es Tepec y es Día de Alguien. Sin perder la vista que también tenemos hasta playa, que es un municipio que no solamente tiene una pobreza económica, sino también una pobreza espiritual de la vida. Ahí podemos ver jóvenes ya con sus armas en frente, sobre una camioneta y andan monitoreando en todo el municipio y lo ven como una práctica normal. No se esconden, no a lo mejor se chivean, como dicen por ahí. Son jóvenes que lo hacen de manera muy natural y esa es una respuesta precisamente a esa justicia social que insisto nos hace falta. ¿Cómo no se sigue en el debate, maestra? ¿Cómo no se sigue en el debate, maestra? ¿Qué es el partido que le dieron? ¿Qué es lo que le dieron? Y inevitablemente va a seguir siendo cuestionada porque es un partido de izquierda que habla de austeridad. ¿Usted considera que fue adecuado recibirlo? Sí, sí lo recibió. Y el tema de Jimi Martínez también no es una imagen que le está dañando su campaña, el hecho de haberle dado cubijo a su familia como señala el PAN. Mira, te contesto, primera, no se hizo nada contra algo que pueda descontar la ley. Yo insisto, se hicieron acciones como reducir el salario, no hubo gastos de representación en muchas acciones. Entonces, por ese lado yo creo que fue algo, conforme lo marca la ley, fue algo justo, porque también lo creo que fue justo, incluso está dentro de mi declaración y se tiene que aclarar con si estamos a sus órdenes. Bueno, segundo, lo que se refiere al doctor Eugenio, no, fíjate que yo vuelvo a insistir un poquito, es el que no hubo, primero dicen es que es Píter de Andrés Manuel, luego salen con que ahora es el doctor Eugenio. Pues que mejor que me suban de categoría y que me dejen con el licenciado Andrés Manuel, porque me suben, me bajan, me llevan a un lado, me llevan a otro, y yo digo, me da coraje, pero después ya me da así como que, porque digo, ¿qué piensan que Delfina no tiene cerebro? ¿Qué piensan que Delfina no se formó? ¿Qué piensan que Delfina como mujer no tiene esa capacidad de decidir? Efectivamente hubo integrantes, no solamente esa familia, yo digo, te expongo, pues tiene solamente en mi barrio, tiene una familia grandísima que son los Vázquez y que también hubo, a ver si que, gente que trabajó dentro de la edición. Entonces, no, no va por ahí. Yo insisto, la gente, los ciudadanos saben cómo trabajé, dimos buenos resultados. Pues eso es algo que a mí me debe de, a lo mejor, para la opinión de los ciudadanos. Delfina, él hace su trabajo, yo hago el mío, como el licenciado también hace el suyo.